Somos Polyvacs Perú, una empresa confiable, innovadora, creativa y eficiente. Nuestra principal actividad es la fabricación de empaques flexibles, pero nuestra razón de ser es hacer crecer tu marca. Como principal estrategia de negocio, desarrollamos una gestión orientada al cliente, la cual refleja una actitud permanente por detectar y satisfacer sus necesidades y aportar al cumplimiento de sus objetivos comerciales. Siempre nos mantenemos a la vanguardia de las nuevas tecnologías de fabricación, desarrollo e implementación de nuevas soluciones para los principales sectores industriales. Todos nuestros productos son elaborados con materia prima superior de grado alimentario, la cual pasa por estrictos controles de calidad hasta el empaque terminado. Primero, la materia es enviada al área de extrusión, y luego de conseguir los parámetros necesarios, empezar con el embobinado. Luego, este material pasa por el área de impresión, donde gracias a nuestra tecnología flexográfica de alta velocidad a ocho colores, nos permite brindar una amplia combinación de colores para tus diseños en alta definición. Una vez impresas, los rollos son trasladados al área de laminado, en el que según el requerimiento del producto se realiza el proceso de bilaminado, trilaminado o tetralaminado con los distintos tipos de sustratos. Posteriormente, las bobinas son enviadas al área de corte y refilado, para darles la medida requerida por nuestros clientes. Finalmente, para nuestras soluciones de empaques terminados, las láminas cortadas llegan al área de sellado, donde se elaboran los productos a medida con aberturas, para el llenado del contenido y la colocación de accesorios según corresponda a la presentación. Asimismo, en nuestra segunda planta ubicada estratégicamente en la ciudad de Chiclayo, desarrollamos productos específicos para atender a clientes del sector pesca, agroindustria y banano orgánico de exportación. Gran parte de nuestro éxito como empresa es gracias al trabajo en equipo de nuestra gente, que nos permite garantizar un trabajo de calidad, donde prima la inocuidad durante todos nuestros procesos. Nuestra propuesta de valor incluye la trazabilidad de todos nuestros procesos, brindando a nuestros clientes el total control del desarrollo de sus productos y el seguimiento oportuno por cada una de sus etapas, gracias a nuestro software propio de procesos. De ser necesaria esta información, se la proporcionamos al instante, debido a que todos nuestros productos son correctamente etiquetados y rotulados, y se tiene registrado cada acción realizada en los procesos. Gracias a estos diferenciales competitivos, hemos logrado alcanzar la certificación BRC, Packaging Materials, un indicador mundial de seguridad, legalidad y calidad de nuestros productos. Para mantener en vigencia nuestras certificaciones y garantizar un servicio superior, nuestra área de calidad mantiene un control estricto de los estándares homologados por nuestros clientes. Nuestro equipo lleva al laboratorio muestras aleatorias en cada etapa de proceso de fabricación y a través de diversas pruebas, garantizar la resistencia, la hermeticidad, la sellabilidad y los estándares de color acordes a los requerimientos del cliente. Como empresa, siempre nos mantenemos al día con las nuevas tendencias globales de desarrollo. Por eso, promovemos la investigación y la generación de nuevas soluciones en la mejora de rendimientos y procesos de elaboración. Ha sido un largo recorrido, desde nuestros inicios en el norte del país, un sueño que apunta de esfuerzo y compromiso, ahora contempla una empresa líder en el mercado nacional con proyecciones internacionales. Nuestro mayor activo siempre ha sido nuestra gente, hombres y mujeres en quienes confiamos plenamente y que son capacitados constantemente como parte de su crecimiento profesional. En Polivax Perú, nos enorgullece decir que conformamos una familia que mantiene una misma pasión por brindar el mejor servicio. Desde el diseño de un empaque hasta la entrega de un empaque terminado. Mantenemos un mismo objetivo en común, crecer juntos con nuestros clientes. Polivax Perú. Más rápido. Más confiable.